Estuvimos en la reunión de comisión directiva, lo analizamos y como voy a decir Freddy, por ahí estamos, el trabajador por ahí nos llega y bueno, decidimos dar ese voucher con varios artículos de una pollería para poder solventar el día a día también del afiliado, digamos, de nuestro afiliado o sea, todo lo que acá se ingresa se vuelca en ellos, se piensa en ellos y bueno, creo que nos pareció oportuno largarlo ahora en esta época todavía que están las paritarias, todavía están sin concluir y bueno, creo que va a tener muy buena aceptación porque es un, como vos decís es un bono solidario para ellos, que lo que ingresa en este gremio se devuelve en beneficio para ellos Bien, ¿y qué retiran? ¿dónde? Va a ser en la pollería Weyman ¿Weyman? Sí, son un par de, serían dos pollo, dos kilos de milanesa Perdón ¿Dos kilos de milanesa? Serían dos kilos de milanesa, tres kilos pata y muslo, doce hamburguesas y dos pollos Bien En la pollería Weyman de San Carlos Sur, que estuvimos charlando con ellos, con varias pollerías y desde ya agradecerles también a las pollerías que se han prestado también a darnos su presupuesto por ahí entiendo, nos manejamos así, nosotros tratamos de ver a ver cuál es lo más conveniente y agradecemos por eso por ahí al que no pudimos, hoy en este momento no pudimos arreglar un precio pero tal vez mañana seguramente le va a tocar a otro y bueno, esta vez con pollería Weyman de San Carlos Sur, a partir de la última semana de mayo y la primera de junio vamos a estar entregando en su totalidad de los afiliados van a ir retirando entre 35 bolsones por día ya coordinamos con la pollería porque obviamente también tienen sus clientes que 35 afiliados pueden ir por día a retirar el bolsón nosotros traemos el vale con fecha para poder retirarlo y todo así que creo que va a caer de buena forma para el trabajador Iván, la idea es que sea esto por única vez o sostenerlo en el tiempo? No, eso lo vamos a ir viendo si es posible y es viable viste Freddy, cómo está esto, a lo mejor esto hace un mes atrás no lo podíamos hacer por los valores tal vez de lo que estamos, como todos sabemos lo que había pasado con el tema de la gripe aviar no lo podíamos haber hecho a lo mejor, digamos, a este voucher de este tipo hoy bueno, los números se redondearon un poco y lo pudimos hacer y mientras se pueda siempre va a haber de este tipo u otro siempre va a haber una ayuda económica y también estamos, también como primicia estamos hablando también con algunos negocios locales como para que puedan tener algún tipo de descuento los afiliados pero son cositas que estamos puliendo siempre en pos del beneficio del trabajador Está muy bien Iván, para finalizar, este voucher para retirar mercadería de pollo ¿lo deben retirar aquí en el gremio? ¿lo distribuyen ustedes en la fábrica? No, no, este voucher directamente lo retiran desde la pollería por la cadena de frío digamos, nosotros no tenemos por ahí la capacidad de tenerlo guardado y llevar, traer y todo ese tipo de cuestiones más de todo por la higiene, por la pérdida de la cadena de frío y todo eso, decidimos que lo retiren directamente en la pollería que está ubicada en San Carlos Sur y Juan de Garay al 630 de San Carlos Sur así que todos conocen la pollería y el voucher se le retira aquí? El voucher viene del afiliado y lo retira aquí ¡Muy bien!